Muy buenas tardes, queridos niños y niñas de primera comunión, jóvenes, adolescentes y adultos. Hay varias buenas noticias. La primera noticia, que me caí, vean, me caí. Bien, como ustedes sabían, estábamos ocho días haciendo ejercicios espirituales en Mensulí, una casita que tiene el colegio, en la cual estamos en silencio. Vino el padre Antonio José de Sarmiento a darnos los ejercicios y yo tengo la costumbre de caminar. Bien, entonces a las seis de la mañana caminaba en una pista, bien, y el viernes por la mañana, una cosita, pero la bobada más grande, hice un traspiés y me fui al suelo. Oiga, golpe aquí, mucha sangre, golpe aquí, golpe acá, golpe acá, bien duro, bien duro, bien. Bien, entonces, bueno, me arreglé un poquito, etcétera, etcétera, y esta mañana estuve donde el médico, ¿no?, para que no sea una cosa grave. Ya me tomaron radiografía, salió una fisura en la costilla y esto no está infectado. Pero el negrito sí es como si me hubieran dado un puño, ¿no? Esto se me dura unos 15 días. Pero ustedes dirán, pero el padre Julio dijo, buena noticia, me caí, claro que es buena noticia, porque me fue bien en la caída. Me hubiera podido partir el brazo, de pronto aquí con yeso, y no hubiera podido tocar acordeón, y no hubiera podido celebrar la augustia con ustedes. Entonces, por eso es buena noticia. Las cosas pueden haber sucedido mejor. Luego, muchas gracias por las oraciones que tuvieron durante toda la semana. Estuvimos muy, muy felices. Sueñen, niños, algún día, por lo menos dos días en silencio, dos días, Tomás, o un día en silencio. ¿Por qué el silencio? Para poder entrar uno dentro de sí mismo, para sentir la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces hay que guardar silencio. Y uno capta cosas muy lindas por ahí adentro. Sueñen con estar algún día en los ejercicios. Estuvimos 20 personas, laicos, estuvo todo el equipo de la parroquia, eran como 5 personas de la parroquia, estuvieron acá. Por eso el templo no se ha abierto, pero se va a abrir, de acuerdo a las circunstancias. No sé cómo, estamos como así, como en duda. Bien. Luego vinieron 4 personas de Bogotá, laicos, que manejan toda esta parte tecnológica. Y están con el padre provincial y los mandaron a hacer ejercicios. La mayoría eran laicos. Y religiosos jesuitas, sacerdotes, estábamos 5 y 2 hermanos. Bien. Entonces, eso es como noticia, muy bien todo. Buena noticia. Hoy tengo buena noticia. Acuérdense que desde hace algunos meses, yo les decía que las primeras comuniones iban a ser el 8 de diciembre. Confirmad. El 8 de diciembre, primeras comuniones. Y esta es para que lo graben. El sábado, o sea, este próximo sábado, 21, de 3 a 5 de la tarde, van a ser las confesiones. De ustedes, niños y niñas, y de los papás. Y hoy, precisamente, la Eucaristía, les voy a dar algunas indicaciones para ver cómo se pueden confesar bien, bien. Entonces, confesiones, próximo sábado 21, de 3 a 5. El sábado 28, hay una reunión de padres de familia y los niños. O sea, a los 8 días, una reunión. Para algunas cositas del templo, todo lo que hay que hacer, cómo se van a sentar en el templo, etcétera, ¿no? En este momento, ah, las reuniones, ¿dónde son? En la zona de formación. Las reuniones de este sábado. Y entre 15 días, el sábado 21 y el sábado 28, en la zona de formación. Y si no pasa nada grave, las primeras comunidades serán en el templo, pero eso hay que prepararlo. Entonces, el sábado 28 es la reunión de padres de familia. Entonces, buenas noticias. Luego, ya conocen cómo procedo. Reposo. Unos segunditos. Respiración. Nos soltamos un poquito. Por ejemplo, yo estuve toda la mañana ya con el médico y corriendo, entonces tengo que reposarme. Entonces, yo cómo me reposo con la respiración. Me siento bien. Reposo. Hago este ejercicio. Y unos segunditos al Espíritu Santo. Está en nosotros, ¿no? Para que nosotros sintamos su presencia. Y que Él se manifieste, que no estemos distraídos. Las lecturas de hoy son muy bonitas y los que les voy a proponer también es algo muy bello. Bien. Entonces, unos segunditos. Ven, Espíritu Criador. Visita las almas de tus fieles. Y danos tu espíritu y amor. Lava lo que está manchado. Riega lo que es árido. Y cura lo que está enfermo. A nivel físico. A nivel espiritual. A nivel psicológico. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias porque podemos hoy estar contigo. Gracias porque no me pasó nada grave. Gracias porque puedo celebrar la Eucaristía. Porque tengo mis brazos bien. Gracias. Puedo estar con ustedes. Intenciones. Aquí están las intenciones de la parroquia. Pero ustedes dicen, uy, yo quiero celebrar por mi papá, por mi mamá. Quiero darle gracias. Quiero hacer esta petición. Mientras yo leo las intenciones, los que no están aquí, piensen qué intención tienen. A nivel de la parroquia, por la salud y pronta recuperación de Alberto Acevedo Acevedo, sus hermanos, por la salud de la familia Acevedo, Blanca Acevedo, por José María y María Eugenia Barco Mora, y manda a celebrar Carlos Hernando y Lidia Eugenia. Por la salud de la familia Acevedo Acevedo, por la venta y una finca de Francisco Angarita, sus hermanos Nelly y Leonor, por las benditas almas del purgatorio, la familia Rodríguez, y por la recuperación de la salud de Álvaro Enrique Pinto García. Por la pascua que viven Andrés León Muñoz, Álvaro Enrique Pinto García y Jesús María Pinto León. Mandan a celebrar Álvaro Enrique Pinto García. Y por la salud de la familia López Rivera. Manda a celebrar Melba Ligia Obando. Acción de gracias por un cumpleaños muy significativo de Julia Murillo Hernández, 94 años. Y aquí está presente la nieta, la que va a hacer la lectura, está celebrando los 94 años de su abuelita. Y por la salud y pronta recuperación de Hernando Torres. Entonces son los motivos de la parroquia. De mis amistades. Estamos muy inquietos con la recuperación de mi hermano, amigo de la familia en Cali, de Rodrigo Velasco, de su familia y chiquis, sus hijos, para que se puedan los médicos acertar en la recuperación de Rodrigo. Lo que le fue muy bien hace 15 días, pero tuvo unas hemorragias que nos tienen un poquito inquietos. También cumpleaños de Anita Vélez, de Panamá. Hace muchos años, año 76, le di ejercicios espirituales. También volvemos a recordar a Nubia Carrillo. Cumpleaños ayer. ¿Y por qué le damos importancia a Nubia? Porque trabajó con los jesuitas 41 años. Y tiene una carta de hermandad. Entonces, Nubia, esta segunda Eucaristía por ti. También por Solviatriz Bedoya, que vive en Medellín, trabaja en ejercicios. También por otra alumna de Reina de la Paz, Elsa Covelli. Y por el hermano jesuita, Jeremías. También hay otros cumpleaños. María Elena Zuluaga, cumpleaños el 7 de noviembre. Y Daniel, pues, que es muy amigo mío, dijo, quiero que encomendemos a mi mamá, María Elena, y a Ismael Enrique Villa. Y también al nieto, por Samuel Villada. Yo le digo a Samuel que es mi tocayo espiritual, porque el nombre simbólico que yo tengo es Samuel. Me encanta Samuel. Entonces, Samuel Villada, por ti. Y también hubo una muerte muy significativa para la iglesia aquí en Bucaramanga, ¿no? Del hermano Álvaro Contreras Pinzón, apenas de 28 años. Y era el único colombiano que pertenecía a una comunidad nueva que se llama Hermanos de la Sagrada Familia. Y murió el martes o miércoles. Entonces, estamos como muy acongojados por estos acontecimientos. Bueno, entonces, queridos niños y niñas, yo les voy a preguntar cositas, ¿bien? Ahora que nos vamos a conocer. Algo, el significado, muy fácil, el significado de la Eucaristía. ¿Qué significa la Eucaristía? ¿Qué significa los ornamentos que yo me voy a colocar? El primer ornamento que se llama el Alba, el Alba de la mañana, ¿no? Alba, color blanco. ¿Qué significa? Que nos preparamos para una celebración digna. Tiene su protocolo. Ustedes se van a confesar ahora el sábado. Entonces, cuando ustedes se confiesan, se colocan el Alba. ¿Qué significa todo esto? Que la vida que Dios nos ha dado debe tener un orden. No debemos de estar desordenados haciendo lo que nos da la gana. No. Entonces, esto se llama el cíngulo. Alba, cíngulo. ¿Qué significa? Que todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Todo, todo es bueno. ¿Qué nos toca a nosotros? Podemos ordenar, ordenar. Y cuando nos desordenamos, pues pedirle perdón al Señor. Bien. Ese es el significado del cíngulo. Y el ornamento más importante es la estola. ¿Qué significa? La presidencia. Que presido la Eucaristía. Y para ustedes, niños, ¿qué significa? Los brazos de Cristo. Que los abraza. Que los acoge. Y aquella persona que se sienta más lejos, más lejos de Dios. Siéntase más, más, más abrazadita de Dios. El papá y la mamá los quieren más cuando están enfermos. Lo mismo pasa con el Dios revelado en Jesús. Nos quiere más cuando estamos mal. Nos quiere. A mí me abrazó ahora que estuve allá un poquito enfermo. Me acompañó en medio del dolor. Entonces, ese es el significado. Luego, vamos a repetir la canción, la que vamos a cantar el 8 de diciembre. En la medida en que va comenzando la ceremonia, ya llegó la fecha. ¿Nos vas a acompañar? Ya llegó la fecha, dulce y bendecida. Hoy es la mañana, bella de mi vida. Lleguemos al templo, no está mi Señor. Ángel de mi guarda, ángel del consuelo, dile a Jesucristo que baje del cielo. Que la ansia de mi alma, se digne calmar. Que ya desfallezco de tanto esperar. ¡Qué bonito! De memoria. Ya llegó la fecha, dulce y bendecida. Hoy es la mañana, bella de mi vida. Lleguemos al templo, no está mi Señor. Qué tierno y amante, nos brinda su amor. Muy bien. La Eucaristía, para los niños, recuerden, tiene dos partes importantes. La liturgia de la palabra, ¿se fue el sonido? Sonido. La liturgia de la palabra, que yo la celebro acá, en este sitio. Y los cristianos católicos, celebramos el segundo alimento, la segunda parte, que es la comunión, lo que ustedes van a recibir, ¿bien? Y esta primera parte es una parte introductoria. Y en esta parte introductoria es ponerlos, limpiar el corazón. Estamos llamados para amar y ser amados. Pero amar como Jesús nos ama, no es fácil. Por eso, la primera parte es ponernos en disposición. Hagámoslo con todo fervor. Humanamente hemos hecho todo lo posible para que sea una Eucaristía bien bonita. Pero ya, el resultado, lo que vamos a sentir, ya no depende de nosotros. Depende de Dios. Es como cuando yo voy a comer algo que me gusta, el sabor, sentir y gustar. Eso no depende ya de mí. Depende de ustedes y de Dios que los hace sentir. Iniciamos, pues, nuestro momento de purificación. Y reconocer que Dios está en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, niñas, adultos y jóvenes. Les deseo que la gracia y la paz de Cristo resucitado esté con todos ustedes. En un breve silencio cerramos los ojos para no distraernos y limpiemos el corazón. Así como limpiamos los platos, limpiemos el corazón. ¿Cómo lo limpiamos? Diciendo al Señor, aquí está mi corazón. Cositas que son muy lindas, muy bellas, pero hay otras que no lo son tanto. Limpia mi corazón, por favor. A nivel personal. De nosotros piedad Señor, de nosotros piedad Señor, de nosotros piedad Señor, de nosotros piedad Señor, de nosotros piedad Señor. Pero a nivel de familia, a nivel de mis amigos, a nivel de mi colegio, de mis estudios, dar gracias por las cositas buenas que nos han sucedido. Mi familia, sin familia no podemos vivir. El alimento, la ropa, la camita, me tienen limpio todo, gracias. Pero a veces nosotros no correspondemos a ese amor que nos dan nuestros papás. Entonces cada uno en silencio, si ha habido alguna cosita que no está bien, Señor, esto no está bien. Ahora abrimos el corazón, abrimos el hemisferio derecho, que es el de la imaginación. Y pensamos en mi ciudad, en mi departamento, en Colombia, en la región donde estoy, Panamá, que están en fiestas, Nicaragua, Ecuador. Cosas muy bellas, pero hay otras que no están funcionando bien. De nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor, de nosotros piedad, Señor. Y como el Dios revelado en Jesús es misericordia, por eso viene en gloria. Se pueden sentar, que ahora lo vamos a cantar. Darle gracias a Dios, que estoy con vida, que puedo estar con ustedes, que ustedes están conmigo. Eso supone alegría, con las palmas. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierre las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu fe la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Y esta parte introductoria termina con esta oración, que dice así. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la felicidad plena y perpetua está en que seamos fieles a ti, sirviendo a nuestros hermanos, así como tú nos sirves a nosotros. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, alimento. La palabra alimenta. Ustedes, a ver, explique un poquito cómo es, cómo que la palabra alimenta, claro. Si a mí me dicen un insulto, me dicen una palabra bien fea, bien fea, bien fea, uy, me da rabia, me da rabia, porque la palabra transmite ideas, transmite sentimientos. Luego la palabra o es para el bien o es para el mal, pero hay otras palabras hermosas, te amo, te quiero, te necesito, estoy tan agradecido contigo. Son palabras bien lindas y eso alimenta. Hoy tenemos una lectura que vamos a hacer un trabajito. es del libro de los proverbios. Esto está escrito hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, y hay que entender la ubicación. es la exaltación de la mujer. Y es como raro, porque la cultura judía de Israel a la mujer no le daba importancia. La mujer era encerradita en su casa solamente para los alimentos y tener el hijo o los hijos. Y más aún, los hijos como que los producía más el papá que ella. No sabían de anatomía y todo como que lo hacía el papá. Y entonces era una sociedad supremamente patriarcal. Hoy que decimos machista, y eso lo hemos heredado nosotros. Y entonces esta primera lectura es como rara. ¿Cómo así que en una cultura de este estilo van a exaltar tanto a la mujer? Por lo tanto, esta mañana y ayer, que ya empezaba a pensar en la Eucaristía con ustedes, vamos a exaltar las cualidades de la mujer. Hay muchas mujeres aquí. Hay mujeres que son casadas, que tienen sus hijos, y los niños que están aquí, las niñas, ¿cuál es la cualidad que tiene mi mamá? ¿Cuál es la cualidad? Y se la voy a decir. Después de que termine la lectura, son tres párrafos, muy cortica, pero es muy linda. Oye, ¿cuál es la cualidad de mi mamá? ¿Cuál es la cualidad de mis hermanitas que están allí? Y los hombres hablan, el esposo habla. ¿Cuáles son las cualidades? Y las que solamente están mujercitas, no hay más, porque somos dos hermanitas. Bien, entonces, hola, yo te veo a ti esta cualidad. Y la otra le responde, yo te veo a ti esta cualidad. Entonces esta primera lectura nos alimenta, nos alimenta. Así como la palabra grosera nos entristece y nos da rabia, esta nos da alegría. Alimentémonos, pues, con la primera lectura. Yonara. Trabaja a gusto con sus propias manos, del libro de los proverbios. La mujer ejemplar, donde encontrarla, su valor es superior al de las perlas. En ella confía su marido, con ella se ve recompensado. Pues le trae felicidad y no desgracia, todos los días de su vida. Es mujer que consigue lana y lino y trabaja a gusto con sus propias manos. Ella misma hila con la rueca y maneja el uso con sus dedos. Recibe al pobre con los brazos abiertos. Tiende la mano al desvalido. La hermosura es apariencia, la belleza es ilusión. Pero la mujer temerosa del Señor merece elogios. Reconózcanle, pues, lo que ganaron sus manos y que sus obras divulguen su fama. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea qué cosa tan linda la primera afirmación. La mujer ejemplar. No necesariamente que sea mamá o que esté casada. La mujer ejemplar. Entonces, ustedes allí están rodeados de mujeres. Y más mujeres que hombres, seguramente. La mujer ejemplar. ¿Dónde encontrarla? Su valor es superior al de las perlas finas. En ella confía su marido o sus hijos o sus discípulos. Las profesoras, por ejemplo. Nubia, en este caso. Soltera. Pero ¿cuántos hijos tuvo? 41 años. Uno como sacerdote. No tengo hijos biológicos. Pero a uno le dicen padre. Entonces, uno debe reconocer en esas personas esas cualidades, ¿no? En ella confía su marido y su familia. Con ella, con ella se ve recompensado. Entonces, participación. Participación. Con las personas que están allí, celebrando la Eucaristía. ¿Yo qué cualidad veo en la mujer que está al lado mío? O en la niña que está al lado mío. Y los mayores también. En la nieta. Dijita, tú tienes esta cualidad. Tienes esta cualidad. Esta cualidad. Y los niños a la mamá y a la abuelita. Abuelita, usted tiene esa cualidad. ¿Qué les gusta de sus abuelitas, de sus mamás, de sus profesoras? ¿Qué les gusta? Participación. Penitencia al que no haga. Y las personas que están solas. ¿Qué cualidad me ha dado el Señor como mujer? ¿Qué cualidad tengo yo como mujer? A veces solamente nos fijamos en lo malo. No, ahora no. Ahora es lo bueno. ¿Cómo a través de esta cualidad, de este carisma, yo hago presente a Dios invisible? Dios es invisible. Y con esta cualidad que Dios me ha dado, lo hago visible. Muy bien. Muy bien. En ellas está el Señor. No es un Señor allá como que, ¿dónde está? No. Ya hablaremos en el Evangelio. El Señor. El Señor que está en mí. Entonces, todos decimos, feliz el que respeta al Señor. Tomamos aire, feliz el que respeta al Señor. Primera estrofa. Dichoso el que respeta al Señor. Feliz el que respeta al Señor. Tomamos aire, feliz el que respeta al Señor. Y cuando sale el aire, el que respeta al Señor. Siguiente. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Feliz el que respeta al Señor. Otra vez, feliz el que respeta al Señor. Siguiente. Esta es la bendición del hombre que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Feliz el que respeta al Señor. Muy bien. Entonces, continuamos expresando nuestra felicidad con el aleluya. Aleluya es alabemos este Dios tan bueno que nos ha dado unas mujeres que tienen muchas cualidades y que sin ellas no podríamos vivir. Repito lo que dice el Papa. La Iglesia en Latinoamérica no se entiende sin la mujer. Entonces, aleluya es por las cualidades que tienen las mujeres. Aleluya. 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 Cuando la aurora nacía el Señor resucitó, hoy es el día gozoso de la nueva creación. En la victoria admirable es el día de salud, y a la aurora de Cristo Dios eterno. Aleluya, 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 aleluya. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que podamos proclamar y especialmente vivir tu santo evangelio. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como es un poquito largo el evangelio y a veces nos distraemos, entonces nos podemos sentar. Mucha atención al ejemplo, porque con este evangelio voy a enseñarles a los niños y niñas para que se preparen para la confesión. Lo mismo a los papás que van a venir el sábado a confesarse. Entonces me voy a basar en este evangelio cómo se hace una buena confesión. El Señor está con ustedes. Ah, ya lo dije. Perdón, repito. Instruyendo a sus discípulos en Jerusalén, Jesús proclamó esta parábola, una comparación. Va a suceder lo que sucedió cuando un señor se fue de viaje y llamó a sus servidores y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 500 libras de plata. Para que los niños entiendan, a uno le dejó 500 dólares, 500 dólares. A otro 200 dólares y a otro 100 dólares. A cada uno según sus habilidades. Y se fue. El que había recibido 500 dólares se fue enseguida y empezó a negociar con ellas y ganó otros 500 dólares. De igual manera, el que había recibido 200 dólares ganó otros 200 dólares. Pero el que había recibido 100 dólares hizo un hueco, un hoyo en la tierra y enterró los dólares de su señor. Los enterró. Al cabo de mucho tiempo, regresó el señor y les pidió cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 500 dólares y le presentó otros 500. Y le dijo, señor, ¿500 dólares me dejaste? Mira, gané otros 500. El señor le dijo, muy bien, servidor bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate en la mesa de tu señor. Luego se acercó el que había recibido 200 dólares. Y dijo, señor, ¿200 dólares me dejaste? Mira, gané otros 200. El señor le dijo, muy bien, sirvo bueno y fiel. Como fuiste fiel en lo poco, te confiaré lo mucho. Siéntate en la mesa de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 100 dólares y dijo, señor, supe que eras exigente, que cosechas donde no sembraste y cobras donde no invertiste. Tuve miedo y fui y escondí la plata bajo la tierra. Aquí está tu 100 dólares. El señor le dijo, perezoso. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré y cobro donde no invertí? Pues debías por lo menos puesto mis dólares en el banco para que al regresar me devolvieras los intereses, la ganancia. Quítenle pues los 100 dólares. Entonces, déselas al que tiene 100 dólares, 500 dólares, porque al que tiene le darán más y tendrá de sobra, pero al que no tiene le quitarán hasta lo que tiene. Y ese servidor inútil, perezoso, sáquenlo a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del señor. Bueno, muy bien. Que sea el Espíritu Santo que me ilumine para explicar una buena confesión. Y me baso en el Cardenal Martini, un jesuita que fue cardenal en Milán. Y en el año 70 reunía a los universitarios y los jueves de 6 a 7 y media de la noche daba unas charlas porque conocía muy, muy bien la Biblia. Y yo en el año 70 estaba estudiando teología. Y entonces nosotros eran leyendo, leyendo los libritos del Cardenal Martini, que fue candidato para ser papa, pero murió. Tenía, bueno, una enfermedad por ahí. Y el Cardenal Martini tiene un librito en donde enseña a confesarse. Oye, y me pareció tan lindo, tan lindo, que se los voy a comunicar a ustedes. Y también me baso en el Padre Gustavo Baena, que tiene una conferencia de hora y media, hablando sobre este sacramento. Muy hermosa. Y dice el Padre Baena y dice el Padre Martini, el Cardenal Martini, lo siguiente. Que el momento de la confesión es un momento de gozo, de alegría, distinto como me enseñaron a mí. No les cuento eso porque eso es largo. Solamente les cuento lo que queremos que en este momento sea la confesión, la primera confesión de ustedes, niños, niñas. Un momento de alegría. Y yo voy a estar allí en la confesión y también va a estar el Padre Misael y va a estar el Padre Quique. Los tres, cuatro jesuitas pensamos lo mismo. Y yo les voy a decir que cómo van a comenzar su confesión. Lo primero, decirle al Padre, Padre, estoy muy agradecido con las cualidades que Dios me ha dado. Lo primero. Y así como en la primera lectura, ustedes tomaron conciencia las cualidades de las mujeres, ahora niños y niñas, ustedes deben de tener en un cuaderno apuntadito cuál es la cualidad que Dios me ha dado. ¿Qué cualidad tengo? Y todos los niños y niñas tienen sus cualidades. Hay personas que son tranquilas, que son obedientes, que son estudiosos, que toman las cosas en serio, que saben organizar su horario, que tienden bien la cama, que le ayudan a la mamá al aseo, que barren, que están preocupados por el papá, la mamá, que saludan, que tocan algún instrumento, que tienen algo bueno y a qué lindo. Y la mamá me abraza porque yo tengo esa cualidad. Esos son los dólares. A unos les dan más cualidades que se ven. A otros nos dan otras cualidades que de pronto no se ven. Pero a cada uno le da sus cualidades. ¿Bien? Entonces, lo primero para confesarse, decirle al Padre, estoy muy agradecido con Dios por las cualidades que Él me ha dado. Segundo, ¿cómo me voy a examinar la conciencia? Facilísimo. Con el mandamiento del amor. No más. El mismo Jesús dijo, amense como yo los amo. Ese es el mandamiento. No nos enredemos más. No nos enredemos. Amense como yo los amo. Y en el Antiguo Testamento dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, que es el próximo, como a ti mismo. Entonces, comencemos a examinar. Como no somos perfectos, examinemos. En primer lugar, esas cualidades que yo tengo, las estoy utilizando para el bien o para el mal. Y vamos a comenzar de abajo para arriba. El amor a mí mismo. En el Salmo decíamos, feliz el que respeta al Señor. Y yo les decía, ¿cuál Señor? Cristo que está en mi cuerpo. Entonces, cuando yo voy a examinar mi conciencia, niños y niñas, y si quieren los adultos también, yo respeto mi cuerpo. Vea, lo más bello que Dios nos ha dado es este cuerpo. Lo más bello, bello, bello. Y a veces uno no está contento con el cuerpo. ¿Por qué? Porque tengo la oreja así, porque tengo la piel así, porque tengo, soy chiquito. Yo me acuerdo que yo cuando era niño, era coloradito, 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 colorado, colorado. Y a mí no me gustaba que yo sea colorado. Y me cogía el limón y me quitaba. Quería quitarme los colorados porque no me gustaba. ¿Ven? No, viejito. Acepte su piel. Fíjense lo que le sucedió a Michael Jackson. No le gustaba el color negro. Y empezó a hacer un montón de cosas de su cuerpo, de su nariz, que murió como un monstruo. El rey del pop. No amaba su cuerpo. Amamos nuestro cuerpo. Y podemos coger cada una de las partes del cuerpo. Cada una de las partes. Porque todas son buenas. Todas son buenas. Lo que yo veo, lo que yo miro, ahora con tanta cosa que nos quieren meter la propaganda por los ojos. ¿Yo qué estoy viendo? Por los oídos. ¿Yo qué estoy oyendo? A veces se colocan los audífonos tan duro, tan duro, que hay estadísticas que los jóvenes ahora están volviendo sordos. Por poner tan duro el volumen. ¿Yo qué estoy comiendo? ¿A qué horas como? Porque puede que me dé gusto un ratico. Pero no. Entonces, cuando me voy a confesar. Uy, padre, yo no tengo organizada mi comida. Pido perdón. Y voy a organizar mi comida. Yo no estoy viendo lo que hay que ver. A veces me da mucha curiosidad. Lo que ya les he hablado en otros domingos. Mi parte sexual, mi parte genital. Son creaciones de Dios. El Papa dijo que la excitación, que el placer sexual es divino. Lo dijo el Papa hace un mes por ahí. Eso es sacramento. Entonces, ¿cómo estoy tratando mis genitales? Los respeto, los quiero. Y si no los he respetado, padre, me acuso de que me falta madurar un poquito en mi vida sexual. Y lo dicen. Punto. Madurar un poco. No hay que adelantar procesos, como suelo decir. Entonces, amar mi cuerpo. Si lo amo, cuando me baño, como duermo, descanso. Es necesario descansar dos, tres horas ahí en la pantalla. No, no. Una hora, levántese, tome agüita y otra vez. Mi cuerpo. Entonces, respetar mi cuerpo. Luego, es el amor. Amar mi cuerpo. Y amar también a las otras personas que me rodean. Amo a mi hermanito. Lo respeto. Y la preguntita que yo le suelo insistir. Soy justo con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, mis amigos. ¿Y cómo sé que yo soy justo? No hacerle al otro lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces, uno se examina. Me voy a confesar. ¿En qué aspectos yo estoy fallando? Pare, yo le pido perdón al Señor porque aquí yo estoy fallando. Aquí lo insulto al otro. Lo humillo. Le pego. No le haga al otro lo que a usted no le guste. Y hágale al otro lo que a usted sí le gusta. Entonces, estoy examinando mi conciencia solamente con una cosita. El amor. Amarme a mí. Amar al prójimo. Y el último. Si yo me amo a mí, me respeto a mí. Y amo y respeto al otro. Estoy amando a Dios. ¿A cuál Dios? Al Dios que está en mí. Al Dios que está en mi familia. Al Dios que está en mi alrededor. En mis amigos. Entonces, hay cosas especiales de amar a Dios. La oración. Hago un ratico de silencio cuando me voy a acostar. Hago un ratico de silencio. Le doy gracias a Dios. Le rezo tres Ave Marías a la Virgen María. Rezo el rosario. No es que sea obligatorio. Pero yo demuestro el amor a María. Por lo menos con tres Ave Marías. El amor a María. ¿Bien? El amor a Jesús. La Eucaristía. ¿Tengo gusto de estar en la Eucaristía? Entonces, así se confiesan. Resumiendo. Y con eso termino. El Evangelio nos habló de que todo mundo tiene sus cualidades. Unos las utilizan para el bien del otro. Para el servicio del otro. No para que me aplaudan. Para ser Dios. No, no, no. Para el servicio del otro. Y eso me hace feliz. Y hay otros que no. Que tienen cualidades, pero no. Se encierran en ellos. Solitos, solitos, solitos. Yo con yo. Ay, horrible. Horrible, horrible. Yo con yo. Es como cuando los... Me perdonan este ejemplo. Es que a veces los ejemplos es lo que más se graba. Cuando yo estoy con yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. ¿Sabes a qué nos parecemos niños? A mí se me quedó grabado. Alguien me contó eso y se me quedó grabado. Y ahora se les va a quedar grabado a ustedes. Cuando los perros se enferman, se comen su propio vómito. Ese es el egoísta. Cuando un perro se enferma, se come el vómito. Cuando estamos en una sociedad egoísta, egoísta, buscando placer, buscando solo placer, solo placer, vea, eso no queda nada. Nada, nada. Nada, queda vacío. Porque lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para los demás. Porque Dios, todo lo que es Dios, lo hizo es para los demás. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Un minuto. ¿Qué me gustó? Uy, me voy a preparar para la confesión. ¿Cuál es mi cualidad? ¿Qué le voy a decir al Padre el sábado? ¿Qué le voy a decir al Padre? ¿Cuál es la bendición que Dios me ha dado? Y el amor. Me examino en el amor. ¿A mí mismo? Me respeto. A los demás, lo respeto. Soy justo con ellos y a mi Dios. Listo. ¿Qué me gustó? ¿Qué me quedó dando vueltas? Uy, esto me gustó. Uy, qué cosa tan horrible el egoísmo. Horrible, horrible el egoísmo. Un perro comiéndose su propio vómito. Eso se llama egoísmo. Muy bien. Vamos a las peticiones. Hoy es domingo. Entonces, vamos a llevarle al Señor las necesidades. Hermanos y hermanas, como los siervos de la parábola, daremos cuenta de lo que han producido los talentos, las cualidades que hemos recibido de Dios. Todos, pidamos al Señor el don de poder corresponder a su gracia. A cada petición respondemos, escúchanos, Padre de misericordia. Todos, escúchanos, Padre de misericordia. Primera. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que aviven los dones que han recibido y puedan dar respuesta a nuestra sociedad sedienta de Dios. Oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Y guardemos unos segunditos. Para que esto vea a todas. No, no, no. Despacito. Siguiente. Por los jefes de Estado y sus colaboradores, para que Dios nuestro Señor dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz, oremos. Por los jefes de Estado, en esta situación tan difícil, tan difícil, escúchanos, Padre de misericordia. Y respiramos. Escúchanos, Padre de misericordia. Por quienes están sin trabajo, para que el Señor cambie su situación y puedan conseguir una forma digna de sustento para llevar a sus hogares el pan de cada día, oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Siguiente. Por los jóvenes constructores del futuro de los pueblos, para que encuentren orientación y apoyo en la proyección de sus ideales nobles y no vean defraudadas sus esperanzas, oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Siguiente. Por nuestra comunidad, la parroquia en Sagrado Corazón de Jesús, para que confiemos en los hermanos, demos participación activa y creamos en sus capacidades, sabiendo que de nuestra calidad fraterna daremos cuenta a Dios. Oremos. Escúchanos, Padre de misericordia. Pidamos por los padres de familia y los niños y niñas que van a hacer la confesión el próximo sábado, para que el Espíritu Santo los ilumine, para que haga una buena confesión, para que la primera comunión sea un cambio positivo en la familia, para que cada familia quede bendecida con la primera comunión del niño a la niña. Todo esto te lo pedimos, Padre, en nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, la presentación de ofrendas que voy a colocar en la mesa. Las cualidades. ¿Qué cualidad? Es para los demás. ¿Qué cualidad? Bien. Cada uno tiene sus cualidades. Yo le doy, gracias a Dios, la cualidad de tocar acordeón. Allá, los ocho días de ejercicios, había una persona que tocaba guitarra y pasamos, y otras dos niñas que cantaban muy lindo. Entonces, aquí, la cualidad. Cada uno tiene sus cualidades al servicio de los demás. Hemos sufrido, claro, todos, cuando hay una persona, un amigo enfermo, uno sufre todos los días, ¿qué pasará? Incertidumbres que tenemos, colocamos, aparta de mí este cáliz, aparta. Entonces, dadas las circunstancias que tenemos, ¿qué coloco en este cáliz? Y no perdamos la esperanza, porque Cristo derrama sobre nosotros su sangre. También sufría por nosotros. Y las angustias, los insomnios, uno cuando tiene una angustia no duerme. Están representaditas en estas goticas de agua. Por el misterio que representa la mezcla del vino y el agua, que así nosotros podamos mezclarnos con la divinidad de Cristo, para que Él nos acompañe en los momentos difíciles de la vida. Y eso se lo presentamos al Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, el trabajo, el hombre, que recibimos de tu generosidad. Hoy te los presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Con su imaginación, todo lo colocamos acá, todo, todo, todo. Lo mío, mi caída, ahí la coloco. Con espíritu humilde y corazón contrito, nos presentamos ante ti, Señor. Recibenos y acepta el sacrificio que hoy te presentamos. Hora de hermanos para que nuestra vida, lo que sucedió en esta semana, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. De tus manos ese sacrificio para el avance y la gloria de su nombre, para eso viene de toda su santa iglesia. Así sea. Oración sobre las ofrendas. Concédenos, Señor, que las ofrendas que te presentamos sean gratas a los ojos de tu majestad, nos alcancen la gracia de servirte con amor y nos consigan la eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Gracias por esta semana de ejercicios espirituales que tuvimos. Gracias. Quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María muriendo en la cruz nos libró de la eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y con los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios digno de alaban a Él el poder el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alaban a Él el poder el honor y la gloria Hosanna 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor con todos tus ángeles cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos tus ángeles cantamos para ti Hosanna 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 oh Señor Hosanna 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 con mucho fervor bien atentos niños voy a repetir exactamente lo que hizo Jesús el jueves santo la última cena la seda del Señor santo eres en verdad padre fuente de toda santidad santifica estos dones con defusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y desde aquella noche este es Cristo el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección ven señor jesús cinco pequeñas oraciones la primera el ofrecimiento de Cristo al Padre y en Cristo nosotros también y y y y y y y y y Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición Y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar esta liturgia Oración al Espíritu Santo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad y en el amor A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Tercera oración Acuérdate Padre, tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ismael Y todos los que ya cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la resurrección Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y ten misericordia de todos nosotros Y así con la Virgen María, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Con mucha alegría Recemos la oración En la cual está el sentido de nuestra vida Dios como Padre que tiene un proyecto de amor Y que debemos de cumplir su santa voluntad Y la voluntad es que seamos felices Es un proyecto el Padre nuestro Digamos por tanto Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Padre bondadoso de todos los males Concedelo la paz en nuestros días Para que podamos vivir De acuerdo a las circunstancias que necesita nuestra patria Por Jesucristo nuestro Señor Amén La paz de Cristo resucitado esté con ustedes Y con tu Espíritu Deseémonos mutuamente la paz Te conocimos Señor al partir el pan Tú nos conoces al partir el pan Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad en nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Los niños y niñas que van a hacer la primera comunión O los demás también Cierren los ojitos Y por dentro Despierden ese deseo De estar más cerquita de Dios Abrir el corazón Y dejar que Dios Entre en su corazón A nivel espiritual Este Jesucristo el que quita el pecado del mundo Felice los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en casa Pero de una sola palabra Y mi alma queda sana Que el cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma para la vida eterna Amén ¿Vas a comunicar? Cuerpo de Cristo ¿Vas a comunicar? 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 Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Oremos Después de recibir los dones del misterio sagrado te suplicamos humildemente Señor que lo que tu Hijo nos mandó a hacer en conmemoración suya nos aproveche para crecer en caridad Por Jesucristo nuestro Señor, Amén Que María nos siga acompañando y le agradecemos su presencia como gran mujer la mujer entre las mujeres Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María te ofrecemos en este día alma, vida y corazón míranos con compasión no nos dejes madre mía, Amén En cuanto a los avisos El lunes 9 de noviembre se iniciará la consagración de la Santísima Virgen que se llevará a cabo el próximo 12 de diciembre La oración para cada día es personal cada uno la organiza el tiempo de acuerdo a su agenda La oración diaria se enviará por Whatsapp Invitamos al Gran Bingo que se realizará el 28 de noviembre a las 7 y 30 de la noche Qué bonito, una ayuda a la parroquia Entonces el Gran Bingo virtual que se realizará el 28 de noviembre a las 7 y 30 Los cartones virtuales están a la venta en el despacho parroquial por un costo de 20 mil pesos Será transmitido por las plataformas de Facebook, Live y Google de la parroquia Bueno, eso es todo El Señor está con ustedes Con tu espíritu Y con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Diciendo sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Que tengamos una semana en paz Demos gracias a Dios Y como hay tantos cumpleaños, ¿no? Cumpleaños de Doña Julia Murillo Hay otros cumpleaños por allí De los amigos míos Muchos cumpleaños Entonces, vamos a cantar Ya que Sergio nos sacó hoy su teclado Anita Vélez, ¿ven? Nubia Solviatriz Elsa Covelli aquí también María Elena Zuluaga Ismael Enrique Villada Entonces, pues un cantico Son cantos tradicionales, bonitos Pero eso oxigena el corazón Bien Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta La luna ya se ocultó Qué linda está la mañana En que vengo a saludar Venimos todos con gusto Y placer a felicitar El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Le deseamos a ti Cumpleaños a todos Cumpleaños feliz Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos sigan cumpliendo Hasta el año diez mil Bye bye Nos vemos el sábado Voy a conocer a los niños Y a los papás el sábado Ok